Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos, Alexis, Alex, esto es pronósticos y apuestas, ¿Qué es de sus días? ¿Cómo está su vida? Mejora a partir de ahora seguramente, ¿No? Veamos el menú que tenemos para el día de hoy. ¿Quieren? Los partidos que hoy pasamos a, bueno, los partidos que hoy pasan a interrumpir nuestra charla. Exacto. Nuestra cuartada. El Real Madrid que llega después de, yo creo que se puede analizar mucho más todo lo que pasó ahí alrededor de Cibeles que que su partido frente al Granada, aunque algo se puede hablar de eso también. Girona, Villarreal, Girona peleando por el segundo puesto con ese Almería, Barcelona que se juega el próximo jueves y el partido que va a definir la carrera en la Premier League, ustedes me corrigen, si no, Tottenham, Manchester City. El otro equipo de la ciudad de Manchester es el United, que no sepa que juega ya. Bueno, seguro para 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 preguntarse qué hicieron todo este tiempo para tener el equipo que tienen en frente al Newcastle. Vamos, si quieren, con lo primero. Real Madrid a la vez. ¿Quieren hablar de eso? ¿Quieren hablar de la fiesta que tuvo el Real Madrid en en la Castellana para llegar a Cibeles? El espectáculo que es Ancelotti. Lo lindo es que ver a un entrenador en complicidad genuina con su plantel. No sé si Ancelotti es como es. Quizás lo has tenido más cerca, Alexis, pero a mí Ancelotti me da la sensación de ser esa persona que vemos, tenemos que ser mucho más eso que vemos en los desfiles cuando son campeones, que el técnico que esté en la cancha serio y tenso, con la por lo menos aparente tensión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿A todo en orden? ¿Todo en su sitio? Más o menos, ¿no? ¿Todo bien? ¿Cómo puede andar mal? Tengo que decir que mis semanas son especialmente buenas cuando empiezan con pronósticos y apuestas. Hell yeah. O sea, no es lo mismo un lunes sin pronósticos y apuestas que un lunes con pronósticos y apuestas. Es como empezar con el pie derecho. Es como empezar bien la semana. Es como decir, oye, todo fluye, todo va bien, todo evoluciona. Oye, tengo que reconocer que no veo las celebraciones de los equipos. A mí me pasa igual. A mí me pasa igual. No, tampoco es que me he quedado perdido en la tele viendo la hora y pico que duró. Veo los highlights. O sea, he visto alguna imagen que me ha llegado por redes sociales, pero no recuerdo la última vez que me planté de la… Bueno, creo que sí, creo que fue en 2010 con el Mundial de España. Hace 14 años que no veo una celebración de un título de nadie porque… No sé, porque normalmente a esa hora se están jugando partidos y prefiero ver partidos que las celebraciones. Y no voy a ninguna. Yo creo que no he ido a una celebración de estas a ninguna. No me gustan las multitudes, no me gustan las aglomeraciones. No, 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 no. Que se ve un tipo que le gusta mucho más. Eso que parece disfrutar de ese momento que otra cosa. Y eso me parece que habla mucho de la… De nuevo, cercanía que hay entre el entrenador persona y el futbolista persona. ¿Sabéis cuántos años tiene Ancelotti? Bueno, tres veces más que Camavinga. Y míralo cómo estaban. Como que si estuviesen… ¿Habéis la edad de Ancelotti? ¿Habéis la edad de Ancelotti? ¿62 o 63? No, no, no. No la sé. Es que muchas veces tengo la sensación de que cuando hablamos con Ancelotti pensamos que estamos hablando de un señor de 80 años. Y Ancelotti tiene 63, 64 creo. O sea, Ancelotti no es mucho mayor que nosotros. Es que nosotros hemos visto jugar a Ancelotti en el Milan. Claro, claro. No, pero me pasa mucho. Tengo un compañero también en la radio que se refiere a Ancelotti permanentemente, pues eso, casi como un vegetorio. Bueno, pero hace 14 años mayor. Dice, ¿os acordáis del Nokia, de los Nokias estos, de los móviles? Sí, indestructibles. A él, para un poco, pues para… Digamos, para poner de manifiesto lo mayor que él ve a Ancelotti, dice que las instrucciones se las manda su hijo a través del Nokia. Entonces, claro, es… Y luego, joder, yo el otro día miré la edad y digo, coño, él estaba preparando la final de Wembley y es verdad que hay una diferencia grande entre Terzich y Ancelotti. Pero estaba mirando y digo, coño, 63 años creo que eran. Y digo, joder, pues tampoco están mayores Ancelotti. Raymond Gettles llegó a finales de Champions con casi 70 años y será Alex Ferguson también. Bueno, que la diferencia más grande de edad entre uno y otro me parece que sea Ferguson Guardiola del 2009. Claro, claro. Ahora, lo que sí creo es que Ancelotti, que se ha visto, yo creo que Ancelotti se ha visto fuera de la rueda. ¿Cuántos años tenía Ferguson en esa época? Perdóname. ¿Cuántos años tenía Ferguson en el 2009? En el 2009, pues yo creo que tendría 68, 67, 68, ¿no? Lo voy buscando. Luego jugó otra, luego jugó otra en 2011. Claro, pero ponerte a pensar, ese Ferguson bailando con Scholes, con Neville, con Beckham. Bueno, Beckham no estaba en ese equipo ya, pero con todos esos, ¿no? Es ahí. Tiene 82 ahora. Ferguson tiene 82 años, por lo tanto... ¿Qué tal de 14? ¿68? Claro, exacto, 68. Pero es un poco, a ver, no es, para nuestra relación no es tan grande. En Scholes, 14 años igual, se estaría graduando del colegio cuando yo estaba entrando al colegio. Claro. El problema es que nosotros ya no somos jóvenes tampoco. Yo creo que Ancelotti, en su etapa en el Everton, yo creo que él pensaba que era su última etapa como entrenador. Entonces, de repente, se ha visto ahí en una segunda, con una segunda juventud, digamos, ganando títulos, batiendo unos récords increíbles. Y yo creo que Ancelotti ha dicho, esto lo voy a disfrutar, pero a tope. Esa es la clave, estar de vuelta de todo ya. Y haber ganado y, sobre todo, haber perdido, haber tenido esa caída con él, caída entre comillas, pero de la superélite, del Napoli al Everton, de decir, bueno, ya está, yo ya casi que me voy pensando en la jubilación y que le llegue este bonus track y que sea tan exitoso, pues hace que eso, que tenga... El Bayern le quitó mucho. El Bayern le quitó mucho de las ganas de dirigir. No porque sepa que a él le ha quitado las ganas de poder dirigir, pero sé lo que le pasó a él y entendería que le quite las ganas de seguir en la superélite. Que el Bayern... Que hicieron la vaca los jugadores más veteranos del Bayern. En el Bayern le hace la cama, no el jugador, le hacen la cama a los propios dirigentes que están ahí adentro, los ex-dirigentes del club que tienen, abren veda. Y eso lo hacen todos también. En un momento cuando en el Madrid, espero no le pase porque no se lo merecería, un personaje como Ancelotti no se merece eso, pero le ha pasado a otros entrenadores que se abre la puerta para la entrada de los medios y a partir de ahí se empiezan a filtrar cosas que evidentemente perjudican a la integridad, sobre todo en la condición de liderazgo del entrenador. Y Ancelotti representa una cosa, representa un montón de cosas, pero hay una que no representa y sin embargo hay muchos que estamos cayendo en esto de pensar que el Madrid lo hace todo bien. Porque al final Ancelotti es un proyecto fantástico el que ha conseguido a partir de Ancelotti. Pero Ancelotti, Alexi, vos lo sabés, Ancelotti llegó al Madrid de regreso de golpe y porrazo, es casualidad. Sí, fue una casualidad. Fue una llamada de teléfono en la que hubo una conversación por un jugador para irse al Everton, le llamó José Ángel y Ancelotti le preguntó que quién iba a entrenar al Real Madrid. Y José Ángel le dijo que de momento no tenían a nadie, que estaban buscando entrenador y Ancelotti le dijo, pues aquí tenéis uno. Y claro, José Ángel se queda así diciendo, ¿cómo? Aquí tenemos uno. Y dice, sí, sí, que yo me voy mañana a Madrid. Y así fue el fichaje de Ancelotti. José Ángel se lo dijo a... De un futbolista que Ancelotti quería cedido para el Everton. Eso es. Cedido para el Everton. Y le dice, ahora no podemos hablar de futbolistas que salgan, porque ni siquiera tenemos entrenador. Eso es como si llamas a tu ex, después de un montón de años. Y Ancelotti le dijo... No, estoy soltero y tal. Ok, acá estamos. La verdad que el rendimiento de Ancelotti en el Real Madrid es extraordinario. Yo a Ancelotti nunca le pondría entre los cinco mejores técnicos de la historia, porque creo que le falta, lo hemos hablado, creo que le falta esa continuidad en las ligas. Creo que un entrenador que ha estado en los equipos en los que ha estado Milan... Ha estado prácticamente no en equipos top de cada país. Ha estado en los mejores equipos de cada país. En Italia ha estado en la Juve y en el Milan, los mejores. Y en el Parma. En Francia ha estado en el PSG, el mejor. El Parma que él era... El Parma volaba, ¿eh? Aquel Parma con Cannavaro y tal era tremendo. En Alemania ha estado en el Bayern, el mejor. En Inglaterra no ha estado en el mejor, pero ha estado en uno de los mejores, el Chelsea. En Francia. En España ha estado en el mejor, España. Entonces, un entrenador que con... Eso es, con 30 años de carrera, durante 20 de esos años ha estado en los mejores equipos de cada país y que solamente haya ganado cinco ligas... Y hay una cosa... Pero claro, perdona Fernando, pero claro, si quitamos la carrera global de Ancelotti y centramos solo en el Real Madrid, yo del mismo modo que a Ancelotti no le pongo entre los cinco mejores entrenadores de la historia por eso, sin embargo, probablemente para mí sea el mejor entrenador de la historia del Real Madrid, incluso por encima de Miguel Muñoz. Porque claro, lo que ha conseguido en el Real Madrid sí ha conseguido esa estabilidad, sí ha ganado ya un par de ligas, va camino de su tercera Copa de Europa, ha ganado Copa del Rey, ha ganado un montón de títulos, está a punto de pillar a Miguel Muñoz como el entrenador con más títulos de la historia. Entonces, pues ahí sí, yo ahí sí que le metería en el debate de mejor entrenador de la historia del club. Y hay una... El tema es que Miguel Muñoz ganó nueve ligas, ¿eh? Nueve ligas. Hay una... Pero creo que en una época donde no estoy ni mucho menos restando méritos a lo que ha hecho Miguel Muñoz. Tampoco le conocí, digamos, ni conozco a fondo su estadía, su etapa en el Real Madrid, para entenderlo, pero había mucho más continuidad de futbolistas entonces. Yo creo que se puede ver en la primera Liga del Madrid a la quinta Liga del Madrid con Miguel Muñoz, se puede ver una continuidad de futbolistas que en esta época los entrenadores no cuentan con ella. Entonces, ganar incluso dos de las últimas tres ligas tiene un mérito gigantesco por la cantidad de... Lo digo en inglés, turnover, ¿no? El recambio que tienen los planteles. ¿Y Cancelotti? Y termino con esto, para quizás abrir otro tema también, y no es para restarle mérito a nadie, no le quiero restar mérito a Zidane, pero yo creo que por cuestiones tácticas, y me podrán ustedes corregir si no, yo creo que Ancelotti ganando menos ha hecho más. Más en el campo. Lágicamente es mucho mejor, mucho mejor. Más en el campo de lo que han hecho otros técnicos en el Madrid, de lo que han hecho incluso, me iría más atrás, diez años de entrenadores en el Madrid, no le han dado al Madrid por sutiles que parezcan cambios que han hecho tan dramático el giro futbolístico del Madrid. Tampoco lo quiero poner al lado de los globetrotters, que no lo son, pero mover a Valverde una temporada de extremo y retrocederlo en la siguiente a jugar de cinco, como para que sus números caigan como cayeron, pero que no falte, que su rendimiento no se reduzca. Mover a Bellingham a una posición. El rol de Di María en la décima, y más atrás, jugando como interior y como extremo a la vez para facilitarle a Cristiano Ronaldo el partir de banda, pero ir hacia adentro. Cómo combinó, y él fue el primero que hizo combinar bien a Cristiano Ronaldo y a Karim Benzema. Lo que dice es la posición de Bellingham, los remiendos que ha ido haciendo a lo largo de toda esta temporada, la flexibilidad táctica que tiene el Madrid, porque Zidane prácticamente por defecto, menos cuando intentó el invento de los tres centrales, ¿os acordáis de Vinicius de Carrilero en campo del Chelsea? Aquello fue un desastre. Pero Zidane prácticamente por default jugaba un 4-3-3 siempre y no tenía demasiadas variantes, pero en cambio Ancelotti un día aparece un 4-3-3, otro día te aparece un 4-2-3-1, otro día te aparece un 4-4-2 plano, otro día 4-4-2 en diamante, y durante el mismo partido van cambiando. Y para mí eso es lo mejor que tiene Ancelotti, la flexibilidad táctica y la capacidad que tiene para encontrarle varios puestos a los jugadores en los que rinden todos, además. Y el ejemplo de Valverde es perfecto, pero puedes ir con Bellingham también, puedes ir con Vinicius… Digo Valverde porque tiene más de estar con él, ¿no? Y Bellingham ha llegado en esta temporada. Yo creo que la principal diferencia entre Ancelotti y Miguel Muñoz, que ahora mismo serían junto con Zidane probablemente los tres que estarían ahí en esa pelea… No, yo creo que Miguel Muñoz tenía un equipo que era muy superior, tanto en Europa como en España, y era un equipo y una entidad que era muy estable. Ancelotti en su primera etapa, yo creo que ya se nos olvida, hace 10 años, en la temporada 2013-2014, si el Real Madrid no gana aquella Copa Europa en Lisboa, hasta Florentino se estaba tambaleando. La situación del club era terrible, era terrible a nivel deportivo, a nivel institucional, y ese gol de Ramos, por eso para mí es el gol más importante en la historia del Real Madrid, porque ese gol cambia la historia del Real Madrid, permite que ese proyecto continúe adelante, y el jefe de ese barco era Ancelotti, que en la temporada siguiente, ese año gana Copa Europa y Copa del Rey, a la temporada siguiente llega a semifinales de la Copa Europa, lo elimina Morata, con un gol en el Bernabéu, y le echan, le echan por no ganar nada, y luego vuelve en otra situación complicada, en un momento de transición, etapa final de Benzema, ya sin Cristiano, tiene que despedir a jugadores estilo Marcelo, estilo Isco, etcétera, etcétera, y el tío en una época de transición se saca de la manga una liga, que ahora son dos, se saca de la manga dos Champions, que ahora pueden ser tres, y esto todo lo consigue en una época de bastantes turbulencias, y lo capea todo muy bien, entonces yo por eso le doy mucho mérito a lo que ha conseguido en el Real Madrid. Lo Fabio capea. Con esto que acabas de decir, que sonó como un titubeo y te corregiste en el camino, yo creo que hay muchos que no se están corrigiendo, y ojo que los partidos hay que jugarlos, es decir, yo también veo al Madrid tres goles por encima del Borussia Dortmund, pero hay muchísima, hay un aire de confianza tal, pero hay un aire de confianza que no hay ni nada. Es que el Real Madrid sale el otro día a Granada con un equipo B y gana 0-4, y el Dortmund el otro día sale con un equipo B y pierde 3-0. Es que ahora que el Dortmund le gane al Real Madrid, pues tiene que pasar lo que pasó en el año 97, que al Dortmund le está haciendo un partido perfecto, y que a la Juventus, como en aquel momento, pues sobre todo en el primer tiempo, que tuvo infinidad de ocasiones, pues las falle todas. Es el único escenario en el que el Dortmund le puede ganar una final de la Copa Europa al Real Madrid. Es que es así. Con fútbol, no ha dicho la última palabra. Yo estoy con un... Yo no me recuerdo. Lo normal es que gana el Madrid. Lo normal es que gana el Madrid. Pero si analizáis la temporada del Dortmund en Champions, es que son The Walking Dead, porque todo el mundo los daba por muertos antes ya de empezar el grupo de la muerte, y han ido pasando. O sea, la única eliminatoria en la que eran favoritos fue la del PSV en octavos. Pero contra el Atlético de Madrid, el Atleti era favorito, aunque estaba más igual a B. Después contra el PSG, nadie daba un céntimo por ellos. O sea, no tienen absolutamente nada que perder. Y eso es su fortaleza. Bueno, eso es que no tienen nada que perder. Tienen una final de Champions que perder. Ya, pero cuando sabes que el rival es tan superior, y cuando todo el mundo no da un duro por ti... Pero un equipo como el Dortmund igual te llega a una final de Champions cada 20 años. No pueden decir no tenemos nada que perder, porque no saben cuándo van a llegar a otra. Yo creo que también van a tener una responsabilidad y también van a tener una presión. Por supuesto no va a ser tan grande como la que tenga el Real Madrid, pero es que la diferencia que hay entre los dos equipos ahora mismo... Pero me entendés que el aire... Sí, claro. La construcción eufórica alrededor de esta planificación puede ser desbordante. Acordaos de la final del Barça con el este agua. No recuerdo final del Madrid desde el 98 para acá. La del Leverkusen. En esa temporada la recuerdo y esa la preparé mucho, porque aparte era la primera que yo tenía en tele. No lo relaté el partido, sino tenía obligaciones de tele alrededor y la preparé en consecuencia de aquello. Y recuerdo perfectamente que el ambiente tenía ese aire, pero no faltaba dos de cada tres. Alguien decía, ojo, que ya había pasado lo del D por ese mismo año. En la final de la Corte. Yo recuerdo que en la del año 98 la Juventus era súper favorita. Pero súper favorita. Súper favorita. Era la tercera final consecutiva de la Juventus. Sí, además creo que en ese año la Juventus solamente había perdido tres partidos en todo el año. Venían de perder esa final contra el Dortmund, en el que también entraban como recontra favorito y palmaron desuno. Y venían de ganar la primera, la del 96, en la final contra el Ajax, que el Ajax era el campeón de Europa vigente porque el año anterior... Pero además que tenía un equipazo y tenía Zidane y bueno, en fin, era un equipazo. La del año 2000, siendo tradicionalmente el Madrid al Valencia, ese año en concreto el Valencia hizo una muy buena liga, el Madrid se quedó fuera de los puestos de Champions y tuvo que rescatar las Champions a través de ganar la propia Champions y hasta el Valencia llegó favorito a esa final. Creo que el Madrid era séptimo para esa final. Sí, sí. Luego en la de 2002 yo creo que sí, que el Madrid era bastante favorito frente al Leverkusen. También la del año 2014 con el Atlético de Madrid era una final superigualada, superigualada. Era una final muy pareja. La de 2016 en Milán también. Luego 2017 contra la Juventus. Aquella Juventus tenía una pinta también extraordinaria. El Liverpool de Klopp 2018 también, el Real Madrid no era para nada favorito, era también una muy igualada. Y qué decir, la última, ¿no? Con el Liverpool en París, donde nadie sabe ni cómo llegó el Madrid allí. Yo creo que es la primera vez junto con la del Leverkusen en todas las finales que el Real Madrid llega favorito, claro. Pero clarísimo, clarísimo. Eso quizás a mí también me despierte esa sensación, no sé si de cautela o sorpresa, porque la realidad es que no había visto un equipo, aún Madrid, llegar tan claramente favorito para un partido. También es verdad que una cosa es lo que digamos nosotros y otra es cómo se sientan los jugadores. O sea, nosotros podemos estar aquí vendiendo películas y diciendo que haces el uno contra uno y a lo mejor salen los once del Madrid mejores que los del Dortmund y tal. Pero si los jugadores del Madrid salen con una mentalidad humilde, salen a trabajar el partido y tal, toda esta movida que nosotros montamos aquí un mes antes de la final no sirve para nada. Si ellos se toman el partido en serio y lo toman de una forma profesional y respetan al rival y afrontan ese partido del mismo modo que afrontarían un partido, pues yo qué sé, contra el sitio, pues seguramente no van a encontrarse con ese posible problema del exceso de confianza, por mucho que nosotros aquí estemos montando aquí películas. Sí, nosotros así lo vemos y montamos historias que los futbolistas definitivamente no las consideran. Los deportistas no las consideran. Si hay alguien que sabe qué es lo que hay que hacer es primero ejecutar. Y el Madrid sabe perfectamente que tiene que ir a ejecutar. Ningún futbolista se come el cuento de que con presentarse en la cancha van a ir a ganar el partido y menos contra... Acordaos la final de... Hace mucho tiempo, que hace casi 40 años, pero la final del Barça este agua en Sevilla yo he visto final en la que hubiera un favorito más claro. Sí, pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Era buenísimo. Esa era época que nosotros veíamos la final de los sábados en El Salvador. O domingos. Se jugaba el partido el miércoles y no se transmitía. El miércoles y yo llegaba la cinta... No, si llegaba la cinta o decidían no transmitirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, la tragedia de Heysel, mi hermana, que vivía en Venezuela, llamando por teléfono. Niños, están viendo el partido. Le digo, a ver, no nos cuente el resultado. No, no. ¿Qué está pasando esto y aquello? Y nosotros ni enterados, porque el partido nosotros no lo veíamos sino hasta el fin de semana. Vaya, vaya tela. Y esto es 1985. O sea, ojo. No, no, el fútbol ha cambiado mucho. No, yo digo esto de los jugadores y los medios porque mucha gente que nos estará viendo, mucha gente que nos estará viendo, probablemente dentro de un mes, el Madrid pierde 2-0 y se pensaban que iban a ganar y han ido confiados. No, a ver, los que se piensan que van a ganar somos nosotros, los que estamos aquí hablando y tal. Los jugadores van por otro lado, van por otro lado y las bravuconadas que nosotros digamos aquí o el exceso de confianza que pueda tener alguno por aquí no tiene nada que ver con el de los jugadores. El día que un futbolista... Pero no lo sabemos. El día que un futbolista mande un mensaje en video y diga, Alexi, Alex, Fernando, los vi en pronóstico y apuesta, vengo acá rapado. No, seguro nos ven. Seguro nos ven. Vamos, yo sé de alguno que sí que nos ve. ¿Ah, sí? Bueno, si es así, si están así, no voy tan largo con la apuesta. Sí, sí, sé de alguno que no ve. Por cierto, estuve el otro día leyendo los comentarios, me gustan mucho los comentarios de la gente. ¿Hay comentarios, Henry? Hoy... Seguro que Genra ha rescatado. Son casi todos los comentarios. ¡Eh! Todos los comentarios, Henry. Casi todos van en ese sentido. Casi todos van de esa línea. A ver cuando hacemos un pronóstico y apuestas de Roatán en calzoneta. En Zunga. Cuando digan Henry. Lo mejor de este canal. Esto es muy bonito. El apoyo de la gente. Sí, yo el otro día estaba leyéndolo y digo, joder, a la gente le está gustando el programa. Es más, había gente que decía, bueno, lo de los pronósticos y tal, está bien. Venga, a contarnos más historias. Claro, sí. Los pronósticos son la excusa, es la coartada perfecta para juntarnos aquí. Sí, sí, sí. Me siento en trago con este episodio. Este episodio. Yo también. Es que es... Yo estoy entre... Se me hizo corto el programa. Bueno, se me hizo corto el otro día. Tuvimos una hora y pico. A mí no se me hizo corto nada. Es que prometiste. Este es el mejor. Este es el mejor de todos. Este fue... Le di hasta un like. Normalmente no solo miro, pero aquí le di un like y todo. Miedo de ir al baño por los expected ghosts. Tremendo, tremendo. Aquí estuvo genial. Sí, señor. Así pasa. Uy, 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 uy. Bueno, 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 bueno. Ale, todo tuyo. Me voy. Me mantuvo. Estuvo casado. Estuvo casado. Estuve, estuve. Con María. Estoy viviendo felizmente en pareja con una mujer maravillosa que se llama Ashley. Vivimos aquí tranquilos. Tenemos dos corretes. La vida me va bien. Muchas gracias por el interés y por el piropo. Pero... No, no fue piropo. Es que quería conocer tu estado marital. Nada más. No, no, porque era guapo. Todo lo más te lo estás imaginando vos. No, no, no. Me parece que era guapo. Estás haciendo historias como la historia de la prensa con el Madrid favorito. Me gustan los comentarios, me gustan los comentarios. A la gente, el programa le está gustando. Me gusta. Hay también algunos, hay también algunos por ahí. Algún vinagre también, hombre. Algún vinagre. Enric se durmió. Enric se durmió. Oye, cuando queráis hablamos de lo que le hizo ayer Luis Enrique a Keylor Navas. Cuando queráis, ¿eh? Bueno, vamos a meternos primero. Vamos a meternos con el primer resultado. El primer... Vale. No tenéis ganas de meterle a Luis Enrique hoy. Real Madrid de la vez. Para Alexis gana el Real Madrid por más de un gol de diferencia. Sí. El otro día dije que el Madrid no ganaba en Granada porque pensaba que el Madrid se iba a tomar esto un poquito a Guasa pero ya me di cuenta que no. Estaba haciendo una historia. Ya me di cuenta que... Ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que no. Que van a ir muy en serio. Que hay mucha gente buscándose la vida para intentar ser jugador número 12, número 13, número 14 en Wembley. Y hay... Puf, puf, puf. Historia. Primer tiempo hasta el minuto 30 yo decía va, va. O sea, va. Cero, cero. Esto no pasa del cero, cero. Pero en cuanto cayó el primer gol el primer gol cayó un poco casi por inercia a partir de ahí el Granada se fue el partido y el Madrid dio un recital dio un recital espectacular y luego cada jugador que iba saliendo iba ampliando el nivel del que se estaba yendo entonces veo el equipo muy engrasado y bueno he puesto dos goles porque el Alavés es un equipo rocoso equipo al que cuesta hacerle goles pero me parece que el Real Madrid de aquí a final de temporada probablemente lo va a ganar todo. Hay un tema yo recuerdo hubo un momento donde alrededor de Antonio Pintus preparador físico del Real Madrid volaban historias de un preparador físico de la prehistoria de un amigote de Florentino y por eso está acá que es un encajado de la presidencia que mira lo que tiene volando es que siempre de marzo a mayo de marzo a mayo este equipo no da y Carvajal creo que es el ejemplo Alex Pareja gol o asistencia de Brahim o sea la típica aportación de gol que no sé si existe el verbo la raya aportación y habrá un gol de cabeza ¿qué le hace pensar a mi querido Alex Pareja que habrá un gol de cabeza? Bueno pues que seguramente volverá a jugar José Lu de 9 y eso le añade poder aéreo y el Alavés es un equipo que juega mucho también a buscar el balón aéreo sobre todo con Quique García un señor al que yo le tengo un respeto absoluto es un jornalero del gol y es un tipo que va muy bien muy pero que muy bien de cabeza luego también en las jugadas a balón parado te puede aparecer John Guridi es un equipo que si tiene alguna oportunidad de hacerle daño al Real Madrid es o bien en contragolpes con la velocidad de Rioja o bien pues eso jugadas a balón parado o la cabeza de Don Quique García y por el caso del Real Madrid pues lo que os digo si va a jugar José Lu que seguramente pues eso Ancelotti le va a seguir dando minutines de recompensa pues es bastante más probable la jugada a balón parado también a ver cómo va Militao en los saques de esquina hay bastante probabilidad y lo de Brahim que jugador yo hice el partido este del Granada precisamente como me encanta una cosa de Brahim que me vuelve absolutamente loco y es el uso que tiene de las dos piernas y lo hace además indistintamente siempre elige el perfil correcto para recibir para conducir no tiene inconveniente en cambiarse el balón de pie para disparar lo hace de izquierda a derecha o de derecha a izquierda la manera que tiene como tiene centro de gravedad bajo tiene esa capacidad para girar rápido para hacer cambios de dirección es un jugador tremendo y además siempre hace la misma jugadita como el gol que le metió el otro día al Cádiz que es buscar siempre recibir ahí en los pocket spaces que le dicen en inglés en la espalda de los mediocentros y justo por delante de los centrales y si dejas que reciba y que se gire estás muerto a mí Brahim cada día me gusta más yo creo que el partido no se le ve muy a menudo eso sí no es de todos los partidos pero lo tiene mejor que ninguno yo creo que el equipo que va a sacar el Madrid va a ser de los partidos que quedan de liga el más parecido al que va a sacar en Wembley creo que este martes de hecho creo que Brahim no va a ser titular y creo que José Lu tampoco yo creo que este martes creo que este martes el Madrid va a sacar yo creo que va a sacar su equipo tipo creo que el fin de semana va a volver otra vez a un equipo a un equipo parecido al de Granada y creo que en la última jornada de liga va a sacar medio equipo suplente medio equipo titular y va a hacer muchos cambios pero creo que este de este fin de semana en el Bernabéu además creo que va a ser el más parecido a Wembley Ibrahim recuerdo que ha metido 11 goles pero 10 han sido como titular como suplente solamente ha metido un gol o sea la historia esta de a las palmas correcto no a las palmas le marcó de titular fue el cabrio de la lata la historia esta de que es el cabrio de que es el que el revulsivo no es cierta no es cierta no es cierta como suplente solamente ha metido un gol en la temporada 22 partidos como suplente un gol 21 partidos como titular 10 goles voy a llamar a Carleto para que no me fastidie la apuesta entonces yo diría que van a jugar que van a jugar Bellingham Vinicius y Rodrigo creo y nos vamos ahora al Girona Villarreal es el segundo partido Girona que viene de empatar en la última fecha y que se le está alejando la posibilidad de ser segundo bueno esa la sigue teniendo matemáticamente pero vamos a ver Alex Pareja dice gol al primer toque y gol a balón parado primer palo para prolongar el segundo palo creo yo que va a hacer eso lo digo yo esa es la de la de Daily Blink la que siempre hacen con Daily Blink el balón al primer palo para buscar la peinada al segundo para la entrada de Daily Blink así fue como le metieron gol creo que fue al Atlético de Madrid en el partido aquel loquísimo del 4 a 3 no yo digo que habrá gol al primer toque porque los dos equipos tienen delanteros rematadores estilo Dobbig y Sorlott y los dos equipos pueden juegan muy bien en transición por banda el pase atrás lo típico esta misma apuesta ya la utilicé con el Girona hace un par de semanas y me resultó y lo del gol al balón parado porque además también los dos equipos trabajan bien la estrategia y no solamente puede haber saque de puede ser un gol de saque de esquina sino también alguna faltita que tiene buenos lanzadores un Jarard Moreno de la vida cositas así yo por eso el Girona es un equipo que finaliza mucho a un toque la llegada de atrás que tiene Jangel Herrera por ejemplo el propio Iván Martín Iván Martín es un jugador fascinante porque tiene un nombre de persona totalmente normal el vecino del quinto izquierda pero con un naming con un nombre un poquito más más chulo Iván Martín sería jugador de selección está haciendo un temporadón y es el héroe anónimo del Girona es el que cuando tú nombras a los futbolistas más destacados del Girona empiezas a que hasta Eric García de Ily Blin no sé qué nadie nombra a Iván Martín es el futbolista anónimo del Girona y está teniendo un temporadón este chico para vos Alexis ganan el Girona y marcan ambos sí bueno el Girona ya lo hemos comentado que incluso después de la debacle contra el Madrid en el Bernabéu donde empezó a perder muchos puntos fuera en casa no en casa ha sido ha sido un equipo infranqueable ha ganado todos los partidos de casa desde entonces de hecho esta temporada el Girona en casa creo que ha ha puntuado el Atleti Club la Real Sociedad y el Real Madrid solamente esos tres todo lo demás lo ha ganado es un equipo super fiable es verdad que el Villarreal es el tercer mejor equipo de la segunda vuelta incluso por delante del Girona está haciendo una segunda vuelta extraordinaria el otro día pedazo de remontada con el Sevilla para seguir vivo ahí en la pelea por Europa tiene ahí cerquita a la Real Sociedad y al Betis pero creo que eso va a hacer que los dos equipos marquen Baena está en un momento de forma extraordinaria lleva 11 asistencias mejor marca de asistencia en un juego de Villarreal desde los tiempos de Riquelme Sorlos le está peleando el título de máximo goleador a dos big se van a enfrentar los dos en este partido creo que va a haber goles los hay siempre en Montilivi creo que es un es un fijo el hecho de que en Montilivi siempre más de dos goles y siempre marcan ambos equipos y además creo que va que va a ganar el Girona Hay una cosa nomás para extender un poco el tema de este partido y es que creo que no lo no lo hacen ya porque ya no ya no es necesario pero creo que este partido será uno de esos que generen muchísima audiencia de scouts en los dos equipos hay hay futbolistas con potencial enorme para esos para los top four de cualquier liga de Alemania de Italia de Inglaterra incluso hasta la propia liga española y demás pero hablabas de Alex Baena hablabas de Iván Martín Jan Couto Sabio Dobik todos estos futbolistas continuarán o no en el Girona Villarreal tiene también otro montón de jugadores que no por Pepe Reina lo digo ni por Albiol sino por otro montón de jugadores que tienen potencial para cualquier club grande Amont Arrach ex del Girona precisamente que se ha perdido muy buena parte de la temporada por una lesión es un centrocampista muy bueno es un centrocampista zurdo que te puede jugar de interior que te puede jugar también un poquito más por dentro que a veces ha jugado ya hasta de lateral en el Villarreal es un jugador que entró en o sea que estuvo cedido en está cedido tuvo perdón por parte del Girona al Villarreal para el filial y lo hizo tan bien supliendo las bajas del primer equipo que el Villarreal lo subió y se lo y se lo compró se lo acabó comprando al Girona es un muy buen jugador es un mosquera otro que se me escapaba ahora que has dicho Pepe Reina Pepe Reina está a cinco partidos de ser el jugador con más partidos en la historia de las competiciones europeas a cinco partidos el primero es Cristiano Ronaldo y el segundo es Pepe Reina a mí me encantaría que el Villarreal entrara en Europa porque creo que a Pepe le queda un año de contrato con el Villarreal y Pepe tiene un acuerdo con el club que él cede gustosamente la plaza de titular en liga a Jorgensen pero él es el que suele jugar en Europa y estaría muy bien estaría muy bien que el Villarreal entrara por lo menos en conference y que pudiera conseguir ese registro yo creo que sería uno de los récords más randoms en la historia del fútbol que Pepe Reina sea el jugador con más partidos en la historia de las competiciones europeas por delante de Casillas por delante de Iniesta por delante de Xavi por delante de Seydor por delante de Pirlo por delante de Maldini de Messi más random para conseguirlo más random sería una cosa muy gorda sería una cosa muy gorda porque además me parece que es un récord de mucho peso o sea no es el típico récord de jugador con más goles a las 5 de la tarde los lunes de mayo no es un récord es un récord muy serio muy serio guarda ese récord en tu base de datos mayor cantidad de goles un partido a las 5 de la tarde un lunes lo podemos buscar sí claro puedes buscar a mí me pasa con el Villarreal es que yo estoy tifando por el portero suplente por Iker Álvarez porque es hijo de una amiga mía yo lo he explicado más de una vez de Patti Molné que fue mi compañera en Andorra Televisión conozco a su padre obviamente el gran Coldo que es el seleccionador andorrano que también jugó muchos años en el Andorra y en la selección entonces claro y ahí tengo esa conexión y me encantaría ver a Iker debutando en primera división hay una cuenta de Instagram creo yo que se llama Coldo Magazine Coldo Álvarez de Eulate y Justo Ruiz fueron dos jugadores vascos que del Athletic Club de la cantera del Athletic Club Coldo jugó en el Atlético de Madrid también jugó llegó a jugar un partido en primera división y firmaron por el Andorra cuando el Andorra estaba en segunda B mitad de los años 90 y se casaron se establecieron en el Principado y se casaron con gente de allí por eso pudieron jugar con la selección andorrana y yo por ejemplo yo tuve a Justo Ruiz de compañero de equipo en el Rangers Pizzería Venecia cuando ganamos la Liga de Andorra y era un tipo sensacional es un tipazo jugaba tenía 38 o 39 años cuando jugaba con nosotros jugaba a lo Pirlo a dos piernas le dabas un balón pum cambio de orientación al otro era tremendo ¿Tenían descuento en Pizzería Venecia? Pues alguna vez fuimos a celebrar cositas allí quedamos campeones de Liga y pegamos la final de Copa en penales aquel año un miércoles decía aquí Alex Pareja en el bloque 7C una de Muzarela no abusaba no abusaba solo comía de gratis en la Pizzería Venecia cuando nos invitaba el entrenador o el presidente por haber ganado algo quedamos campeones de Liga y finalistas de Copa perdimos la final de Copa por penaltis y metí yo el gol de la final de Copa madre mía ¿cómo sería el torneo tú? ¿cómo sería el torneo? es un chicharro lo tengo guardado en el vídeo me lo dieron en directo en Andorra a la visión oye por cierto hablando que Alex fue poco en la Pizzería Venecia ¿Almería y Barcelona quieren hacerlo? ¿no les importa? han salido han salido los han salido los árbitros han salido los árbitros de las finales europeas y puedo anunciar puedo anunciar que ni como principal ni como linier ni como cuarto árbitro ni como ayudante ni como VAR ni como asistente de VAR ni como apoyo de VAR hay ni un solo hay ni un solo árbitro español en ninguna de las tres finales europeas ni uno solo ni uno solo añado añado que en la próxima Eurocopa las cinco grandes ligas europeas van a tener al menos dos representantes salvo España que solo va con uno con Jesús Gil Manzano de mi pueblo bueno del pueblo de mi madre de Don Benito con lo cual estamos ahora hablando de que el arbitraje español está en la segunda división claramente del fútbol del fútbol europeo y con opciones de bajar de bajar a tercera división lo digo porque porque nos van a vender nos van a vender aquí que que no que es que una conspiración que no sé cuánto no es que es como está el Real Madrid nos van a vender eso no que como está el Real Madrid ya pero si no tienes nivel el Real Madrid no puede ir un árbitro español no pero si no tienes nivel si no tienes nivel para pitar la de Conference League si el Madrid no hubiera llegado a Wembley no te iban a dar tampoco la de Champions League si no te han dado ni la de Conference ni la de Europa League no te van a ganar no te van a ganar de Champions que la va a pitar Slavko Vincic el árbitro esloveno buen árbitro buen árbitro hay una hay un hay un proceso de autodestrucción de la credibilidad del arbitraje español del cual todos somos responsables los que recuerdo recuerdo que Velasco Carvallo recuerdo que Velasco Carvallo es el responsable del VAR Velasco Carvallo español es el responsable del VAR en UEFA y ni con el responsable del VAR en UEFA va a España con nadie a ninguna a ninguna final que también dicen que es una venganza porque como Velasco Carvallo salió de la federación de aquella forma pues ahora él es el que quiere menoscabar a los árbitros que se han quedado y tal bueno en fin juego de tronos bueno una cosa lo dicen los propios árbitros que las decisiones que a ellos les afectan cuando se encuentran en un gran momento nada que ver con ser árbitro vinculado a uno de los equipos o nada que ver y que de repente se sorprenden porque no les eligen es todo política y que un esloveno ahora venga a dirigir un partido del Real Madrid ujito porque ya sabemos que Florentino y Sheferin bueno podemos crear historias infinitas alrededor de todo esto pero que no se evitan que la creación o construcción de conspiraciones o teorías conspirativas alrededor de de las decisiones arbitrales se limiten pues tampoco se hacen tampoco se hacen un favor no le dan ni un partido a Marciniak tampoco ¿no? bueno es que Marciniak arbitrao arbitrao el partido de vuelta de semifinales o sea sería muy loco que te den el partido de vuelta de semifinales y te den también la final después de que has pitado la final del año pasado y después de que has pitado la final de la Copa del Mundo no pero ni otra final digo pero tampoco sería como degradarte si tú has pitado una final de Champions ahora no te puedes poner una final de Conference porque dices bueno joder yo creo que ya Marciniak ha llegado a ese nivel que ya eso final de Champions o no o ninguna y bueno pues también ¿para los relatores también será eso? ¿te degradan si te dan una final de Champions y después te dan una final de un yo creo que va por yo creo que los relatores van por otro lado creo va por el mismo camino ojalde ¿sí? no yo creo que no tienes que relatar lo que te toque ya está no no yo ahí no lo veo en un árbitro sí lo veo en un árbitro en un relator yo estoy viendo Almería-Barcelona en el en el tópico de lo que tenemos que ver desde hace rato ya pero más la gente que nos escucha por podcast que no ve el programa por YouTube porque si no hacemos cero caso a eso y dice Barcelona busca terminar en el segundo lugar que lo está peleando con el Girona para Alexi gana el Barcelona y marcan ambos equipos al Almería ya descendido al Almería le estamos viendo que está dando la cara ayer lo vimos contra el Betis con ese con ese 3-2 estuvo el Almería metido al partido hasta el final buscando el empate hasta el último instante tuvo ocasiones clarísimas pero también es un equipo es un equipo que atrás es un drama es un drama madre mía lo que hizo ayer el Almería atrás la diferencia que hay del Almería de centro del campo hacia atrás y hacia adelante es terrible la cantidad de errores que cometen en salida de balón yo recuerdo una entrevista que hizo Vicente del Bosque con con su bizarreta es una entrevista que creo que se hacían en el país y Vicente del Bosque iba entrevistando a diferentes bueno alidades del fútbol español y un día hablando con su bizarreta hablaban los dos de la porque su bizarreta era un portero que le gustaba mucho sacar el largo su bizarreta era correcto decían estamos llegando a un punto en el que parece que es obligatorio salir con el balón jugado si tú no puedes salir con el balón jugado porque no tienes jugadores para eso pega un patadón si es que es mejor eso ayer el Almería cometió dos errores en salida de balón que le costaron dos goles yo recuerdo cuando el rayo de Paco Gémez iba al Camp Nou y le metían siete pero luego llegaba Guardiola llegaba Luis Enrique pues es el mejor equipo que me he encontrado porque me han jugado valiente nos ha jodido son muy valientes tocan muy bien te vas a decir luego llegaba el Almería luego llegaba el Almería o llegaba el Hércules te ganaba 0-2 ahí encerrado y al Hércules no le daban ni un piropo pero a estos equipos al Rayo y tal claro el Rayo intentaba salir con el balón jugado con Arbilla claro tú no puedes tú no puedes tener tú no puedes salir con el balón jugado tú no puedes intentar al fútbol como juega el Barça o como juega el Manchester City teniendo un central como Arbilla oye pues tiene un golpeo de balón Arbilla que sí y Leyen y Leyen también y Leyen también lo tiene pero no valen para salir con el balón jugado pero es que no lo que vos estás hablando lo resumen aquello que alguien en su momento dijo es que Guardiola le ha hecho mucho daño al fútbol porque ahora no porque Guardiola lo usa no porque Guardiola lo usa con gente con la que lo puede utilizar porque precisamente construye sus equipos para poder hacerlo que salir jugando es una intención de fútbol lindo es incluso hasta una declaración de intención de que apreciaras el fútbol lindo y de toque pero al final del día te lo tenés que hacer con jugadores que te pueden sacar la pelota y eso es el Almería el Almería es eso el Almería ayer fue eso y venga y venga a salir desde atrás Edgar cometió una cantidad de errores ayer pobre chico iba toda la temporada equivocándose mira que buen chaval entonces por eso creo que el Barça creo que el Barça que ganó en Almería con muchísimas con muchísimas dificultades en el partido de ida acordaros que le salvó Sergi Roberto con un gol con un gol ahí al final creo que acabó 3-2 fue un partido entre semana y un partido que se le complicó mucho al Barça y creo que el Barça con las facilidades que da el Almería pues creo que va a ganar pero creo que va a haber Almería se fue al descanso ganando aquel partido si no es normal yo hice aquel partido no me suena me suena que el Barça llegó a tener dos goles de ventaja que empató el Almería y que luego marcó el Barça creo creo es que se parece mucho al partido contra el Granada que acabó 3-3 que fue aquel gol de antes iba a decir Ansu Fati qué manía de la ninja mal que le cometen una falta se enrabieta recupera él mismo la pelota sobre Callejón creo que es y marca un gol más de tres goles y anota Lewandowski para vos Alex sí una cosita del Almería es el segundo equipo que más gastó en refuerzos después del Real Madrid que fichó en invierno en la Almería fichó nueve jugadores sí pero el tema de los centrales es sangrante Alex porque el año pasado tenían muy buenos centrales tenían a Kaiki tenía Natal y los ventilaron a Babitz creo que era el otro y se lo ventilaron para reforzar la plantilla y para dar salto de calidad y todo el rollo este se gastaron creo que fue 50 millones solo en el mercado de verano ficharon a César Montes ficharon a Edgar pobrecito ficharon a Tal y ha sido un auténtico desastre lo de arriba hasta ahora se lo van a comer porque le hicieron un contrato de 6 años y arriba no quiere jugar en segunda división y hay un pollo montado ahí bastante grande entonces va a ser complicado lo de la Almería pero es fascinante eso el segundo equipo que más dinero gastó y es el que se ha ido de cabeza a segunda división más de 3 goles por eso que decíamos porque el partido de ida ya fue divertido ya fue entretenido y pongo lo de Lewandowski porque va a ser el elemento que va a sacar más titulares junto con Vitor Roque y tal para el año que viene porque el Barça no quiere quedarse con Lewandowski Lewandowski se quiere quedar en el Barça no hay nadie que le pueda pagar lo que le está pagando o que le va a pagar el Barça el año que viene gracias a ese contrato ascendente que le firmó a Joao Laporta entonces pues como a mí me gusta ver el mundo arder pues digo que anota a Robert Lewandowski para que marque y para que se vuelva a encender todo este debate no se lo van a poder sacar de encima bueno vamos al siguiente partido con agua caliente yo creo que el fichaje de Lewandowski es un fichaje jodido para el Barça es un fichaje jodido es verdad que le ha dado es verdad que le ha dado una liga es verdad que le ha dado una liga y eso hay que valorarlo pero ostras es que pero ojo yo lo digo también también Obomellán le había dado una sensación de juego que no había conseguido sin él pero es raro que a un jugador de esa edad le amplíen la ficha a medida que van pasando los años es que es muy raro es muy raro y la verdad que la porta ha hecho cosas muy extrañas en el Barça es que es lo mismo que hizo Bartomeu con todas las renovaciones de los piques de los busquets y tal y por eso se le criticaba y con muchísima razón y ahora hace lo mismo yo a la porta y hay un silencio en Barcelona que es tremendo no creo que la gente lo ha dicho ojo que yo le escucho los programas desde ya y la gente habla mucho del problema que va a ser para los más críticos los más críticos depende de lo que escuches bueno escucho los más críticos no escucho los paleros que andan aplaudiéndole todo lo que hace la porta que es el más demagogo de los presidentes que hay en el fútbol de España sino en el fútbol de Europa que ese es ser el mejor jugador de un All Star Game y lo es vamos al siguiente partido porque si no se nos está terminando la historia cuál es el partido ni siquiera vi la placa mira el partido es Tottenham fijaros fijaros ojo ole ole ahí ole espera que voy ole que belleza Nadia pero que está de maravilla que cosa preciosa cuéntame Nadia cuando es la comunión es el traje de San Isidro que lindo estamos en estas fiestas ahora es ahora si es ahora es ahora y en el cole que han hecho todos en el cole Nadia contanos no todavía no todavía no se lo ha puesto es mañana cuando va a ir mañana el cole no ha ido todavía la primera comunión la primera comunión es el 1 de junio que linda Nadia que linda fiesta hay también las canciones típicas el pichi y todas estas ¿o no? el chulo que castiga claro es el chulo que castiga yo es que me he emocionado porque he visto pensaba que era un traje de sevillanas y digo voy a tocar algo pero no bueno dale igual dale igual es el chulo que castiga Manchester City Tottenham el último partido que hacemos hoy rapidito Manchester City Tottenham para el ex y rápido gana el City gana el City aunque rapidez y le sacaron la oportunidad Guardiol me gustaría lo que a mí me gustaría que pasara lo que a mí me gustaría que pasara es que empataran y que en la última jornada se decidiera el título en Inglaterra por diferencia de goles y que Guardiola dijera pero por qué saqué a Haaland aquel día pero por qué por qué saqué a Haaland por qué he perdido la liga por un gol por qué por qué quité a Haaland aquel día por qué por qué eso quiero que pase yo ahora me pongo a pensar que nadie está arriba en el segundo episodio pensará que le ha pasado a papá sería maravilloso sería maravilloso que ganar el Arsenal en la liga por diferencia de goles y yo sacando ahí todos los minutos en los que Haaland podía haber jugado y no ha jugado sería maravilloso sería maravilloso sería maravilloso anotan ambos y no gana el City dice Alex estoy aplicando la contramufa aquí que anotan ambos equipos es fácil y después el registro que tengas en pronósticos y apuestas ya eso a mí me importa pero vosotros que me importa algo si yo ya sabía que era carne de cañón aquí si no he apostado en mi vida si no me gusta apostar si no tal entonces esto es simplemente la excusa la coartada y es aplicar la contramufa si gana el Manchester City pues mira oye una alegría que me llevo porque me alegraré por Ampep y si no gana pues al menos un puntito que me llevo de acierto ya está bueno ahí lo tiene uno rápido para terminar y cerrar lo de hoy Manchester United Newcastle no gana el Manchester United dice Alexis y partido de menos de tres goles mini argumentes y más de tres goles y aportación de gol de Isaac dice partido de menos de tres goles de verdad de expected goals a lo mejor hay más pero de verdad menos de tres allí ganó allí ganó el PSG en expected goals le quiero darle déjame déjame que le dé la enhorabuena aproveche nuestro programa para dar la enhorabuena a Luis Enrique que ayer ganó al Toulouse en expected goals enhorabuena a Luis Enrique Martínez por ganarle en expected goals al Toulouse enhorabuena Alexis pagaría porque te mandaran un día una rueda de prensa de Luis Enrique y que le hicieras una pregunta sería delicioso acabaríamos acabaríamos mal el choque el choque de cabestros el duelo de cabestros acabaríamos mal la verdad acabaríamos mal un Twitch entre Luis Enrique y vos ¿qué pensabas de los Twitch de Luis Enrique en Qatar Alexis nunca le hablamos eso ¿de los? de los Twitch ah de cuando hizo Twitch de cuando hizo Twitch en la selección no a mí no me molestaba a mí no me molestaba estaba bien me parecía me parecía una cosa original y no no tengo no tengo nada a ver a ver es raro es raro que un seleccionador en medio mundial se ponga a hacer Twitch pero es que Luis Enrique es un tío raro pero no no me molestó especialmente estaba pensando que esos Twitch de manera indirecta le costaron el puesto de trabajo a un importante periodista radiofónico en España porque se manipuló parte de sus parte de lo que había dicho Luis Enrique no dijo que había cortado el audio y parecía que Luis Enrique estaba diciendo una grosería y todo esto cuando en realidad lo que hizo fue leer un comentario de uno de los espectadores en directo y eso el periodista en cuestión no lo dijo y emitió ese corte como si hubiera sido totalmente natural otro día lo contextualizó y lo dijo como si él hubiera hecho a la gracieta por sí mismo y eso le acabó costando el puesto de trabajo que no era la primera vez no era la primera vez había hecho ya unas cuantas digo que otro día hoy ya nos quedamos hoy ya nos quedamos sin tiempo pero dejo como cebo dejo como cebo para nuestra audiencia que yo he estado esto le va a sorprender a muchos yo he estado no menos no menos de 20 veces en casa de Luis Enrique no menos de 20 veces en casa de Luis Enrique con el que probablemente ¿A mí de Luis Enrique que estabas en su casa? Con el que probablemente con el que probablemente de todos los periodistas que ahora mismo en el panorama deportivo en España probablemente sea el que más le conoce a nivel personal probablemente probablemente pero es que no puedo con su no puedo con su otro día otro día otro día pero no no puedo el cebo era para la gente no para vos Alex pareja no puedo con su ventajismo o sea he estado mucho tiempo defendiéndole pero llega un momento que ya no puedo o sea no puedo es demasiado ventajista ataca a la prensa de una forma demasiado la prensa es súper respetuosa con él súper respetuosa con él por eso digo la mayoría el comportamiento que ha tenido la prensa el comportamiento que ha tenido la prensa en España con el drama familiar que sufrió Luis Enrique ha sido impecable no faltaría no no faltaría no pues podía haber sido pues podía haber sido muy malo y ha sido impecable un respeto absoluto a Luis Enrique como seleccionador nacional salvo en el tramo final en esa rueda de prensa previa al partido donde Marruecos que ya volvió por las andadas y tal siempre se le ha tratado de maravilla pero es que llega un momento que ya es un odio visceral el que tiene Luis Enrique por la prensa y por eso digo que acabaríamos mal porque encima cuando Luis Enrique le mete con perdón una hostia a la prensa en una rueda de prensa la prensa se calla la prensa se calla casi nadie le replica casi nadie le responde yo no podría callarme yo no podría callarme te la comes que es lo que suelen hacer cuando te dicen no es que esa es la típica pregunta de un periodista español no es que tal no es que no te respondo no es que tú callarme por eso acabaríamos mal y sería mejor evitarlo bueno crowdfunding ahora ya para enviar a París a Alexis lo contamos en otro momento lo contamos en otro momento estás muy serio Fernando ¿qué te pasa? no no estaba viendo un video ahora mismo pasa de nosotros pero no no estaba escuchando con atención pero es que llegó ahora un video de algo que de repente por ahí se va un ex jugador de la selección de Estados Unidos no lo menciono porque de nuevo ha sido acusado de algo que no hace que golpeara un chico en un partido de divisiones inferiores de una cantera él está dirigiendo y se le acusan de haber hecho algo y yo digo ¿qué es lo que ha hecho? si no ha hecho nada no ha hecho nada pero bueno eso es lo que estaba mirando yo pero eso lo dejo nada más como cebo para la afición también para que lo vean después en las redes Alexis vamos a los resultados ¿querés? o andás con andás con ganas tipo de ser gentil y no dale me da igual dale lo dejo para la semana siguiente si quieres tres aciertos y tres fallos para la expareja no entiendo por qué porque hay unos que no traen que no tienen porque cuando grabamos esto todavía no se han jugado ni el Real ni el Barça Real Sociedad ni el Aston Villa Liverpool estamos grabando estos lunes por la mañana por eso lo entiendo ahora ahora todo tiene sentido tendrá menos posesión el Manchester United qué feo que juegue el Manchester United es horrible qué feo verlo jugar qué feo yo lo vi el Arsenal lo hizo muy bien ayer en los últimos 20-25 minutos el Arsenal fue mucho más cínico que de costumbre nada de ir a tocar nada de ser romántico le puso el autobús al United Martinelli se metía como quinto defensor y venga atácame si sabes hagan si pueden hacerlo háganlo yo te digo lo estaba viendo en un avión en la tele de un avión no es Mr. Aviones macho y te juro llegó un momento digo por favor turbulencia para por lo menos emocionarme porque la verdad era muy muy aburrido os da el wifi de los aviones para ver partidos a mí no 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 te subís a un avión que ya trae televisión en vivo hay aviones en Delta por ejemplo hay canales joder eso no lo he hecho yo nunca eso no lo he hecho yo nunca después hice una una pequeña encuesta y fui al al baño de atrás del más lejano para poder caminar y ver cuántas cuántas filas tenían el partido no es pendiente no es y te digo no vi ni una tele y caminé 15 filas no vi ni una tele prendida en ese partido lo de la premia yo lo sabía que llevamos una hora aquí vamos a cortar esto y tal y cual escuchados entonces Henry resultados a la fecha están así sigue la ventaja amplia cómoda después de 27 episodios de Alexi Martín Damayo que lleva además 27 tablas de resultado con esa fotografía que no se parece nada a lo que parece inteligencia artificial chat con el dominio con el dominio que tienes de aquí de meter para allá para acá no puedes cambiar la foto esa por Dios no puedes cambiar la foto y lo guapo que estás Alexi con ese estilo Andrés Iniesta es que la gente es que la gente me para por la calle y me dice que soy Iniesta tío es que esa foto parezco Iniesta la verdad es que sí la verdad es que nos parecemos un poco así estarás así estarás yo soy más guapo que Iniesta tengo mi barbita tengo aquí mis cosas además parecen más joven que él a pesar de que Iniesta tenga mucho menos años Iniesta está muy castigado está muy castigado Iniesta Iniesta se ha puesto hasta el con perdón hasta el del vino que vende está muy está muy castigado está buenísimo han probado el vino de Iniesta han probado el vino de algún sí pero si yo no estoy diciendo que esté malo pero si tomas mucho yo creo que te castigas porque yo le veo le veo súper mayor le veo súper mayor Iniesta yo quiero mucho amarito yo quiero mucho amarito un vino con la firma de Kempes me encantaría debe ser debe tener otro sabor es una belleza una cajita Mario venga vamos a cortar vamos a cortar que tenemos que trabajar nos vemos el viernes próximo los quiero un montón que tengan una enorme semana gracias por todos comentarios además porque eso cada día nos hace felices adiós hasta luego Víctor Hugo adiós chao Víctor Hugo Víctor Hugo ¡Gracias! 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 Víctor Hugo ¡Gracias! ¡Gracias!